¿Quiénes eran aquella multitud de huesos secos? La Inmabilia te muestra que era la casa de Israel. Y la casa de Israel no era cualquier cosa, era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y con todo ser el pueblo de Dios, y con todo ser la iglesia del Antiguo Testamento, era la multitud de huesos secos tirados sobre el campo. Y el Señor movió ese tierra aquel campo de dolor, aquella llanura y lo puso allí para que diera aquellos huesos secos en extremo. A los que están aquí en esta noche, que son hijos de Dios, porque han aceptado a Cristo, entiéndalo, y entiéndalo claro, si usted se afleja en el camino del Señor, si usted se va a las cosas del mundo, si usted se llena de vanidad, si usted deja de orar y ayudar y buscar a Dios, usted se va a poner más seco que la casa de Israel. Y por eso hay un angélico hoy en día, que están tan secos como Israel, porque al igual que Israel se han puesto indiferentes con Dios, y se han puesto tirios con Dios, y se han puesto mondados, y ya no son carne, aleluya, sólida, sino que hacen huesos secos delante de Dios. Pero el Dios de nosotros, que salva a los pecadores, también llena y da vida a los huesos secos, aleluya, de su iglesia. Y dice la Biblia, que el Señor le habló a Ezequiel, y le dijo, hijo de hombre, ¿crees tú que podrán volver a la vida esos huesos secos? Ezequiel le dijo, tú lo sabrás, Señor. Él no lo sabía, pero sabía una cosa, que Dios lo sabía. Bueno, pasa nosotros hoy en día, cuando yo no sé algo, yo no sé, Señor, pero tú lo sabes, dímelo. Y cuando yo no puedo hacer algo, yo no puedo, pero tú puedes. Háblete por mí, no me déjese a él. Y creemos que Dios lo hace todo, lo sabe todo, y si somos hijos, la sabiduría y el poder de Dios está disponible para nosotros. Se ha glorificado el nombre de Dios. Todo está disponible. Pablo dijo, cuando tenemos a Cristo, estamos completos. No nos hace falta nada, somos ricos, porque Cristo es de Dios. Y si nosotros somos de Cristo, somos de Dios también. Y Dios es de Cristo. Y si nosotros somos de Cristo, Dios es de Dios también. Y si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Usted es el más rico que hay en Nueva York. ¡Arabámosle a Dios! Para eso Dios lo ha traído en esta noche, para enriquecerle espiritualmente, para que ustedes no se hayan muerto, no sean esqueletos, sino a alguien lleno de Dios, que diga Dios es mío, yo soy de Dios, soy rico, tengo todo. ¡Aleluya! Podrán volver a la vida esos huesos secos, ese fiel. Tú lo sabrás, Señor, dijo él. Y el Señor le dijo, pues, ¡profetízale a esos huesos! Y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. ¿Qué oportunidad tenían los huesos secos de volver a la vida? Una oportunidad, que oyeran palabra de Dios. Por eso en esta noche, amigo, Dios se trajo aquí. Porque Dios no quiere que tú sigas seco espiritualmente. Dios no quiere que tú sigas con un manojo de hueso delante de Él, que ha traído Dios aquí, para que en esta noche oiga palabra de Dios. Porque ese aquí el Dios le dijo, ese aquí el están huesos, están podidos, están perdidos, están muertos, ¡profetízale! Dile, oiga huesos secos, palabra de Jehová. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! ¡Aleluya! ¡Qué palabra le predicó! ¡Dile, que así dice Jehová el Señor! ¡Que impartiré esos huesos mi espíritu, y vivirán! ¡Aleluya! ¡Y le pondré nervios, y le pondré carne, y los descubriré con piel, y les impartaré mi espíritu, y vivirán, y sabrán que soy Jehová, el Dios de la gloria! ¡En esta noche, amigo querido, Dios te ha traído para que oiga palabra de Dios! Esta palabra es vida, esta palabra es espíritu, según tú oyes esta palabra, el Espíritu de Dios se mueve, en este lugar, el Espíritu Santo cubre, toda esta multitud, en un segundo, el Espíritu Santo ministra, a esos miles que están ahí, en un segundo, todo el que está ahí como hueso seco, según oye esta palabra, dígale Señor, ¡Dale vida! ¡Señor, cómeme ahora, con nervios, cómeme ahora, ahora piel, cómeme carne, y el Espíritu de Dios, que se mueve aquí, que va a dar carne en esta noche, que va a dar vida, para que vivas y sepas que eres Dios, y todavía imparte vida, a los muertos en esta tierra, ¡Mi alma te alaba Jehová! y la palabra dice que Ezequiel, oyendo la orden de Jehová su Dios, profetizó sobre aquellos huesos secos, y cuando Ezequiel profetizó, y le habló palabra, aquellos huesos, dice que se dio un tumulto terrible en el campo, y Ezequiel miró con los ojos, que se le iba a salir, porque empezaron los huesos a moverse, y cada hueso se unía con otro hueso, y un hueso con el hueso correspondiente, y de pronto, cuando los huesos se unieron, y se formaban esqueletos, apareció sobre ellos nervios, y apareció sobre ellos carne, y se cubrieron de piel, y ya no aparecían esqueletos, parecían personas, con todas las partes ya recuperadas, lo único que dice la Biblia, que todavía no tenían espíritu, ¡alabamosle a Dios! La palabra le dio un cuerpo a los huesos, pero faltaba el espíritu, para el predicador que está aquí, entiende esa lesión, y apréndola bien, usted predique, pero predique con unción de Dios, predique bajo la bendición del Espíritu Santo, si usted se va a predicar palabra de Dios, con un bosquejito, y con mucha cultura, y con muchas cuentecitas, la palabra de Andrea, pero faltará el espíritu, ¡Aleluya! ¡Y cala y aquí más! Es cuestión de la cultura, es cuestión de palabra, ungida por el Espíritu de Dios, es palabra, que mientras usted la predica, el Espíritu como un viento, se mueve, soplando sobre el pueblo, porque mientras la palabra sale, el Espíritu entra y imparte vida, ¡híjole! ¡Hombre, profetízame! Dijo el Señor, y yo les infundiré Espíritu y vivirán, ¡Alamados a Dios! Se puede predicar las palabras que en mil años, y si no se infunde el Espíritu, los huesos se cubren de carne, pero se caen con los ojos sin ver, ¡Mi alma te alaba Jehová! Y cuando Ezequiel vio aquella multitud de gente, que ya no eran esqueletos, tenían ya cuerpo, tenían nervio y carne y piel, pero no se movían, el Señor le dijo, ¡Ezequiel, hijo de hombre, profetízale ahora al Espíritu! ¡Llama al Espíritu! Y dile, Espíritu, ¡Sompla sobre esos huesos esto, para que vivan, ¡alabados y a Dios! ¡A verlo, Dios! Y Ezequiel que no palpadeó, Ezequiel que no titubeaba, Dios le dijo y él hizo, hermano evangelista y hermano pastor, ¡se es el secreto! Dios te dice y tú vas, ¡corre! Dios te grita, ¡aventa, ángel! No titube, no le pides permiso a papá, ni a mamá, ni a nadie, haz lo que Dios te diga, que si Dios te lo dijo, ¡háganlo, Dios es el jefe! ¡Dios es el jefe grande! Y el Señor le dijo, Ezequiel, ¡llama al Espíritu! ¡Profetiza al Espíritu! ¡Dile que sople sobre ellos, para que vivan! Y Ezequiel, llamó al Espíritu, de los cuatro vientos, y dice que sople el Espíritu, y cayó sobre los huesos secos, que ya tenían carne, y de pronto empezaron a levantarse, y se pusieron de pie, y arrearon los ojos, y miraban, era un ejército enorme, que ahora tenía vida, porque el Espíritu, haya soplado, sobre ellos, ¡amén! ¡aliento de vida! Eso se lo mostró el Señor, Ezequiel, en aquella visión maravillosa, pero eso sucedió, literalmente, en Pentecostés, en Pentecostés, estaban esperando, un grupo de personas, que ya tenían carne, y tenían nervios, y ya tenían piel, pero le faltaba el Espíritu, estaban muertecitos todavía, estaba un Pedro, que hacíamos otros, unos cuantos días había negado el Maestro, estaba un Juan, que dejó hasta la ropa corriendo, cuando vio que lo hicieron a Jesús, y estaban allí reunidos, esperando que soplara el Espíritu, porque la palabra, que Cristo le había hablado, le había puesto nervios, y carne, y piel, pero faltaba, que soplara el Espíritu vida, mi alma te alaba, Jehová, y en el día de Pentecostés, descendió como una tempestad al Espíritu, y cuando aquel viento rezo, descendió, cayó sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo, y todos los separó, vivos, y predicó la palabra, y tres mil, se convirtieron al Señor, y en esta noche, estamos predicando la palabra, pero mientras predicamos la palabra, yo estoy gritando en mi corazón, sopla Espíritu de los cuatro vientos, sopla, imparte vida, todo el hueso seco, imparte carne, imparte piel, imparte energía, imparte vida, Espíritu Santo, sopla en este lugar, sopla, poder de Dios, venga Espíritu Santo, sopla vida, resucita a los muertos, gloria hacia Dios, bendito sea Jesús, porque es noche, no solamente de impartir carne, y nervio y piel, sino de impartir vida, a todo el que vino muerto, en esta noche, en su pecado, este lugar, se ha glorificado, en nombre de Dios, cuando aquella multitud, se puso en pie, y se pagaron y miraron, como un ejército, el Señor le dijo, ese quiere, ese quiere, esa es la casa de Israel, ese es Israel, que ha estado hablando, y diciendo, estamos muertos, no tenemos esperanza, ya no tenemos vida, ya para nosotros, no hay oportunidad, ¿verdad? ¿qué le había pasado a Israel? Israel es el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, pero Israel se puso indiferente, multitud de evangélicos, hoy en día, están indiferentes, y están como Israel, y Israel se puso medio mundano, y medio dólatra, multitud de evangélicos, hoy en día, están mundanos, y dólatras también, yo estoy diciendo, que tengan muñequitos, para multitud de evangélicos, no tienen los muñecos, pero son codiciosos, y la iglesia dice, que la codicia es idolatría, y está más pendiente, de los materiales, del dinero, y del trabajo, que de Cristo, y están en idolatría, peor que los muñecos, ¡alabó, y adiós! ¡Bendito sea Jesús! Israel se murió, por codiciosos, por idólatras, porque Israel adoraba a los muñecos también, por indiferentes, por tercos, por rebeldes, se murieron, pero el Señor dijo, pero viene un día en que, le voy a traer palabra de vida, y voy a soplar sobre ellos, y los voy a levantar otra vez, ¡Bendito el nombre de Jesús Cristo! y el Señor le dijo algo más a Ezequiel, le dijo, y los traeré entre las naciones, y los sacaré de todas las tierras donde los desbandé, y los volveré a reunir, en las montañas de Israel, y ya no serán dos naciones, no, serán un solo pueblo, ¡alabámosle a Dios! ¡Bendito el nombre de Jesús! ¿Qué le pasó a Israel? Hubo una ocasión, cuando murió Salomón, que Israel, al morir Salomón, se dividió en dos pueblos, y ya no fueron una nación como eran antes, bajo David, bajo Salomón, ahora eran dos reinos, Israel y Judá, se dividieron, ¿cómo se les compuso el diablo para hacerlo? Bueno, el diablo sabe muy bien hacer sus chismes, y el diablo sabe muy bien cómo engañar, y el diablo sabe muy bien cómo dividir, y la obra más trágica que el diablo hace, es dividir, y a Israel lo engañó, y lo dividió en dos, y el Señor dijo a Ezequiel, cuando los traiga a las naciones, no serán jamás dos naciones, serán un solo pueblo, y Dios en eso dio, ¡alabámosle a Dios! Y entiendan que esta noche que está aquí, y entiendan a los hermanos cristianos, y entiendan a los todos los evangélicos, y entiendan a los todos los frentecostales, y entiendan a los todos los pastores y los evangelistas, y entiendan a todos los líderes de los concilios, ese es el llamado de Dios a la iglesia ahora, que seamos no veinte o treinta o cuarenta, sino un solo pueblo, que seamos uno, Cristo lo dijo, Padre, que sean uno como tú en mí, y yo en ti, y yo no digo que no haya organizaciones, yo no digo que no haya concilios, yo no digo que no haya superintendentes, pero que seamos uno, uno, no dos, ni veinte, ni cincuenta, no divididos en chismes, no divididos en miseria humana, sino uno en el amor de Dios, buscándonos, los unos a los otros, amándonos, y salió a Dios, amándonos, los unos a los otros, como ordenado el Dios del cielo. Porque cuando Israel estaba bajo David, era poberoso, pero cuando se dividió en dos naciones, ya había debilidad, y hasta peleaban la una contra la otra, y ya no era su cuestión de los filisteos, ahora era Israel contra Judá, hermano contra hermano, la iglesia de hoy se parece a eso, hoy prendía pelea evangélico contra evangélico, evangelista contra evangelista, evangelista contra pastor, pastor contra pastor, hermano, reprendamos ya el diablo, alcalá y asima, hermano, vamos a reprender ya el diablo, vamos a amarnos, los unos a los otros, y que las esquímas, la esquímas, rea, se van aquí, que las se, hay la esquímas, vamos a amarnos ya, como demanda el Señor, y que las aquí acaman, sacama, vamos a reprender el orgullo de la mi nación, vamos a reprender esa basura ya, y vamos a abrazarnos y amarnos como los amó Cristo, gloria hacia Dios, para que donde quiera que nos movamos, le podamos poner el pie en el cano al diablo, Dios llama al pueblo unísimo, Dios llama al pueblo amarse, Dios llama al pueblo perdonarse, el hermano que no puede perdonar, el hermano se está más perdido que jura, mi alma te alaba Jehová, el siervo de Dios, sea pastor o la angelita, que está enojado con el otro hermano, usted está más perdido que el mismo diablo, ¡alcalá, saca el diablo! ¡alcalá, saca el diablo! ¡Reconcíliase! ¡Humíllase! Cristo era más grande que todos nosotros y se humilló, nos dio el ejemplo, vamos hermano a buscar al hermanito que está enojado, vamos a abrazarlo y a saludarle a Dios por los santos, y vamos a decirle hermanito, somos sangre de una misma sangre, y carne de una misma carne, y amor de un solo amor, el del Padre, ¡aleluya! ¡y vamos a unirnos! porque no somos el Israel dividido, no somos la iglesia de Jesucristo, que tiene que estar unida, el cuerpo del Hijo de Dios, que huido, rompe el yugo del diablo, en el que ya se muere, ¡alabamos a Dios! ¿por qué esta victoria de estos días? porque aunque sea un grupito de hermanos, se ha unido, porque si hubiera estado solo aquí, jamás hubiera tenido la victoria que les van a dar, pero como un grupo de pastores ha tenido visión y se ha unido, y otro grupo más ayudado, hemos tenido esta victoria, pero ¿cómo sería esta victoria si todo el cuerpo ministerial de Nueva York se hubiera unido? ¿cómo sería entonces hermano? sería una victoria tan grande que estaríamos como en el aire de todo el mundo, por eso que Dios nos quiere unir, y Dios clava el fin, y Cristo llora para que el pueblo se una, porque todavía el Maestro gira y clama, Padre que sean uno, que sean uno como tú en mí, y yo en ti, ¡alabamos a Dios! ¡alabamos! y cuando Dios habló a Ezequiel, le dijo a Ezequiel, los traigo a las montañas de Israel, pero no serán dos, no, serán un solo pueblo, y tendrán un solo rey, y tendrán un solo pastor, dijo, y ya no adorarán sus ídolos, y yo los purificaré, dijo, y seré su rey, y moraré en medio de ellos, ¡alabanzas a Dios! y fíjense los puntos importantes, que el Señor le mostró a Ezequiel, querían uno, la unidad, y nosotros tenemos que clamar por unidad, hermano, y cada pastor es responsable de clamar por unidad, y cada evangelista es responsable de clamar por unidad, y cada pastor en cada reunión es responsable de decir, hermano, vamos a invitar a los demás, a las demás denominaciones, a confraternizar con nosotros, y cada superintendente es responsable de decir, voy a invitar a los demás superintendentes, para pasarme con ellos, y buscar unidad, buscar unidad, porque ni nos conocemos los unos a nosotros, ¡alabándose a Dios! Esa es responsabilidad nuestra, porque es la doctrina apostólica, es la doctrina de la Biblia, hay que vivir la palabra completa, y yo lo puedo predicar aquí por el Espíritu en esta noche, pero cada persona es responsable de hacerlo, Dios no lo puso usted solamente sobre una denominación, Dios lo puso ahí en el cuerpo de Cristo, que es un solo cuerpo, mi alma te alaba Jehová, ¡Aleluya! Y a Israel el Señor le dijo, serán una sola nación, tendrán un solo rey, un solo pastor, dijo, y ya no adorarán más sus ídolos, bendito sea el Señor, y dijo, yo los purificaré, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios, para que puedan ser el pueblo de él, y él ser su Dios, dijo, los purificaré primero, para el hermano oiga eso claro, si usted quiere ser el pueblo de Dios, hermano, y que Dios sea su Dios, usted tiene que ser purificado primero, mientras usted esté en la inmondicia de este mundo pervertido, miren, y en sueño usted es, hijo de Dios, pueblo de Dios, y Dios su Dios, usted póngase a buscar, a orar y a ayunar, y a demandar de Dios, para que Dios lo purifique, porque solamente si somos purificados, somos pueblo de Dios, y él será nuestro Dios, amén, aleluya, y nunca ningún hermano podrá ser purificado, hasta que no busque a Dios con toda su alma y todo su espíritu, hasta que no se dedique del corazón al Señor, porque mientras los hermanos estén, más atentos a la mundanalidad que otras cosas, seguirán en inmundicia, seguirán en forma mediocre en su vida evangélica, seguirán ahí, andando entre los caminitos, pero hermano, no es tiempo para eso, el tiempo es corto, hay que ser purificado, para que Él sea nuestro Dios, y para que nosotros seamos pueblo de Jehová, alabados sea Dios, busque hermano de corazón la purificación, busque la santificación, busque el poder de Dios, busque la estatura completa que Dios le manda a sus hijos, busque, busque la estatura espiritual, que Cristo ordenó que tuviera a su pueblo, y Él será su Dios, Él será, aleluya, su sagrado, usted tendrá Dios, aleluya en toda su grandeza, amén, mi alma te alaba, bendito sea Jesús, y el Señor le dijo a Israel, le dijo, y entonces, yo pondré mi santuario, en medio de vosotros, dijo, y haré mi morada entre vosotros, por la eternidad, que cosa linda esa, cuando eso, lo que está aquí hoy, ya con cuidado, Él le dijo a Ezequiel, los traeré entre las naciones, los traeré de todas las tierras donde los desbandez, y los traeré a las montañas de Israel, y los haré un solo pueblo, mi alma te alaba Jehová, se cumplió eso, eso es profecía cumplida ya, eso lo habló Ezequiel hace miles de años, y está cumplido entre nuestros ojos, los sacó de todas las tierras, los sacó de tantos lugares, y los trajo a las montañas de Israel, y ahí están, un solo pueblo, la República de Israel, dijo, y entonces, cuando los traiga ahí, los purificaré, y seré su Dios, y pondré mi morada en medio de ellos, alabándose a Dios, mi alma te alaba Jehová, y piensa en la promesa, que Él vendría, una vez Israel regresara, y una vez Israel fuera una sola nación, Él vendría, y establecería su morada en medio de ese pueblo, ahora, lo más importante de esto, es lo que cada hermano tiene que escuchar con cuidado, y entender, y escuchemos bien este punto tan importante, el Señor dijo, traerá Israel, serán una nación, los purificaré, dijo, y entonces estableceré morada en medio de ellos, que sí que el Señor prometió, que una vez reuniera Israel, y otra era, de entre las naciones, y lo pusiera, lo pusiera como una sola nación, como un solo pueblo, Él vendría de arriba, y establecería morada en medio de ellos, dijo, estableceré mi santuario, perpetuamente en medio de ellos, que sí que Israel fue traído, ahí están, fue puesto en, la tierra de Palestina, donde estaban antes, ahí están, son una sola nación, ahí está, como Ezequiel profetizó, para la falta, lo que el Señor dijo, vendré, y haré morada en medio de ellos, dejaré de arriba, y me instalaré en medio de ellos, y estableceré, mi morada perpetua, eterna, en medio de ese pueblo, ¿cuántos creen que es verdad, que el Señor va a venir, y va a establecerse en medio de Israel? Él lo dijo, no puede fallar, pero hay algo muy importante, que cada creyente que está aquí, y cada amigo que está aquí, y cada cristiano debe oír, debe entender, y es que el Señor dijo, cierto, que viene a establecer moral en medio de Israel, pero el profeta Zacarías, en el capítulo 14, y verso 5 dijo, que Él viene, pero no viene solo, dijo, sus santos, vienen con Él, y eso que significa, que Él va a venir a establecer moradas, como le dijo Ezequiel, pero que con Él viene un pueblo, que no es un pueblo inmundo, no es un pueblo de gente mediocre, no es un pueblo de gente indiferente, como él dice a Él, no, no es un pueblo de gente, lleno de inmundicia y de vanidad, no, es un pueblo santo, dice la Biblia, no son santos de palo, eso con un martillazo se rompieron, el que le diga santo a eso, está usando el lenguaje bien equivocado, si eso fuera santo, me hubiera roto a mí, cuando yo le vi, eso es un muñeco, hecho por manos de hombres, que tiene ojo y no lo ve, mi alma te alaba, cuando la Biblia habla de santos, no habla de muñequitos, no habla de estatua, no habla de imágenes, la Biblia habla de hombres y mujeres, que se han lavado en la sangre de Jesucristo, y están llenos del Espíritu de Dios, están santificados por el poder de Dios, esos son santos, gente viva, porque Dios no es Dios de muertos, mi alma te alaba, ustedes no son santos, ustedes son ídolos, ídolos, muertos, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivienda, para todo el que está ahí en esa gradería, que se lavó en la sangre de Cristo, que apartó del mundo y su vanidad, y siente como ríos de agua viva, el poder de Dios que corre por su ser, usted el Señor dice que usted es santo, mantenga la santidad, manténgala, límpiese cada día más todavía, santifíquese aún más, limpia toda manchita, quite toda arruga, para que cada día estén más cerca de Dios, amén, mi alma te alaba, y la iglesia dice que el Señor va a venir a poner su santuario, su morada en medio del pueblo israelí, que está ahí esperando, dice pero no viene solo, dice Zacarías, dice no, sus santos vienen con él, los creyentes del Evangelio, los que se han lavado en la sangre y están llenos del Espíritu, van a venir con él, a establecer ese reino en medio de Israel, ¿cuántos van a venir con Cristo allá arriba? Ahora, eso nos muestra algo claro, elemental, sencillo y precioso para nosotros que estamos aquí, que si cuando él venga a establecer su morada con Israel, que todo el ambiente está preparado para eso, viene con su pueblo, viene con su iglesia, viene con los creyentes, quiere decir que antes de él bajar a establecer morada con Israel, él tiene que llevarnos nosotros para el cielo, él tiene que unirse con nosotros allá arriba, y establecer una boda maravillosa para luego enlazado con nosotros, bajar a reinar con su pueblo Israel, por eso los creyentes del Evangelio, por la palabra de Dios, sabemos que Israel regresó, y decimos, gloria a Dios que regresaron, sabemos que están ahí como un solo pueblo, y decimos, gloria a Dios que están ahí, ¿por qué? porque sabemos que eso implica que pronto los vamos para el cielo, porque vamos a descender con Cristo, a establecer morada en medio de ese pueblo, ¡alabándose a Dios! Y amigo, para eso lo ha traído el Señor en esta noche, para darte una noticia maravillosa, que pronto el Señor tiene que llevarse un pueblo para el cielo, que va a descender con él, a establecer morada con Israel, y él quiere que tú seas de ese pueblo amigo, él quiere que tú seas de lo que se levante, él quiere que tú seas de lo que se vaya con él, él quiere que tú seas de los limpiados y santificados, por eso amigo, en esta noche, tú no titubees como titubeó Israel, tú no titubees como titubean muchos evangélicos hoy en día, tú no titubees como han titubeado algunos, y nunca han vuelto a oír la voz de Dios, tú en esta noche, mira, párate firme, párate firme, y dile Señor, aquí estoy, vengo a ti en esta noche, me voy a abrazar contigo, en esta noche, no me voy a soltar de ti jamás, esta es la noche mía Señor, me trajiste a salvarme, y no me voy sin ti, agárrate de Cristo en esta noche amigo, agárrate del Hijo de Dios, agárrate de aquel que murió por ti en la cruz, agárrate de él, y sálvate, no te vayas amigo, sin Cristo por nada, en esta noche, porque pronto él viene a establecer morada, pronto él viene a establecer santuario eterno, amigo Israel, pero si tú agarras de Cristo en esta noche, y te decidas a vivir para él, tú vendrás con él, a establecer ese reino aquí abajo, alabándose a Dios, y los que están aquí, oigan bien claro esto, Israel, fue la iglesia del antiguo testamento, Israel fue primero que nosotros, nosotros vinimos postreros, ellos fueron los primeros, iglesia de Dios, Moisés como jefe, David como rey, Samuel como profeta, vieron la gloria de Dios, vieron cuantas maravillas, hijos de Dios, que se movían bajo la bendición de Jehová, sin embargo, oye bien esto, nosotros que vinimos postreros, nosotros que entramos últimos como abortivos, nos vamos primero para el cielo, que ellos, y vamos a descender con Cristo, a llegar donde ellos, y cuando lleguemos, le diremos, somos postreros, que llegamos primero, mijo, alabándose a Dios, ahora, eso por qué, cómo es posible, si ellos estaban primero, porque a nosotros nos van a levantar para el cielo, y ellos no, y nos van a bajar con Cristo, ahí como reyes, con caras de arcángeles, ¡Aleluya! Y nos vamos a presentar con Jesús Israel a morar, ahí, y ellos esperándose tiempo abajo, ¿por qué? Porque ellos fueron hijos desobedientes, ellos fueron hijos indiferentes, ellos fueron hijos rebeldes, y tercos, y malagradecidos, y por eso, siendo primero, serán postreros, y calazaba acá, y está aquí amado, ahora, escuche cada evangélico que está aquí ahora, y escuche cada aleluya que está ahí, ahí, arriba ahora, así mismo, pasará ahora, en la iglesia del Nuevo Testamento, y algunos que se convirtieron hace 20 años, cuando suena la trompeta, no se van a ir con Cristo, y algunos que han sido, hasta ciegos de Dios por mucho tiempo, cuando suena la trompeta, no se van a ir, porque están haciendo ahora como Israel, ahora están medios indiferentes, ahora están medios cansados, aquí no se puede cansar uno, nuestra fortaleza viene de Jehová, y Jehová no se cansa, ¡A la mano sea Dios! Ahora están medios viejitos, aquí no se puede envejecer uno, porque Calepa a los 80, estaba como a los 40, y Moisés a los 120, ni los ojos se habían opacado, se subió al monte, él mismo a dormirse en los brazos de Dios, y se murió en los brazos de Dios, él mismo se fue solo, y a Jehová no tiene que cargarlo, 120 años, porque eran hombres que vivían para Dios, y tenían fe en Dios, aquí no se puede cansar uno, y se puede envejecer tampoco, y usted está viejo y no puede hacer nada, mueva o se va a irse por el cielo, mi alma te alaba Jehová, ¡Aleluya! Aquí no hay lugar para abajo, aquí todo el mundo tiene que estar movido, pero el espíritu como antorcha, dando ejemplo, y como hay muchos que se han puesto viejitos, y están llamados detados ahí, y hay muchos que están medios indiferentes, y están trabajando horas extras, y están muy interesados en el estudio, y después están llenos del espíritu santo, están muy interesados en la universidad, reprenda al diablo de cultura, y busque a Dios más, lo que tiene que buscar, ¡Aleluya! ¡Llénese de Dios! ¡Llénese de Dios! ¡Llénese del espíritu! ¡Llénese de la gloria de Dios! ¡Llénese! ¡Está vacío, llénese! ¡Ikalas tabacaya kiyama! El llamado es llamado de últimos días, entiéndalo, que hay gente ciega en el pueblo de Dios, en puestos altos, el llamado es llamado de últimos días, es llamado a ser lleno del espíritu santo, es llamado a moverse, a llevar la palabra desesperado por todos lados, porque es el último momento, pronto descendemos con Cristo, a morar con Israel, es un llamado desesperado, y algunos están muy entusiasmados ahora con estudios, y muy entusiasmados con trabajo, y muy entusiasmados con vanidad, y muy entusiasmados con el deporte, y muy entusiasmados con actividades sociales, mire hermaní, despierte, que está muerto espiritualmente, usted está sobre la llanura, con hueso seco igual que era él, ¡alabamos y adiós! ¡Despiértese! ¡Santre espíritu de Dios sobre él y dale vida! ¡Resucítalo! ¡Que se murió! ¡Bendito Jehová! Pero como muchos, de mucha experiencia, y de muchos años en el Evangelio, están así indiferentes, y muy hambrientos ahora de cultura, en vez de Espíritu Santo y fuego, muchos de los postreros que vienen ahora en la campaña, y se llevan del Espíritu Santo, serán primeros, y se irán con Cristo para el cielo, mientras ese grupo medio muerto, pasa aquí abajo por la gran tribulación. Se repetirá la historia de Israel, que Israel que fue primero, será último, que algunos evangélicos que fueron primeros, serán postreros también, porque tienen el mismo espíritu que tenía Israel, un espíritu terco, y mundano, pero el verdadero israelí, el verdadero Aleluya, tiene un espíritu de obediencia, tiene un espíritu de mansedumbre, tiene un espíritu de hambre y sed de Dios, tiene un espíritu de fuego, que anda en fuego, se mueve en fuego, y calasta vaya, se mueve en el espíritu, ahí, en el espíritu que se mueve, en el espíritu va, y calasta vaya, en el espíritu es que se mueve, en el poder de Dios es que se mueve, en el poder de Dios es que tiene hambre, Amén, despiértete para que seas primero, ay calasta, cala aquí amanta, despiértate, para que seas primero, mírate en el espejo de Israel, y avanza que pronto será tarde, Jesús llama, desesperado, porque aquellos que recibieron por año, Él no quiere que se queden, pero tienen que llenarse del espíritu, si no se llenan, se quedaron, aunque ya no han servido 50 años, Señor, nadie es vacío para las papas y al río, hay que llenarse, hay que estar serviendo, hay que estar en el primer amor, no se puede apagar el fuego, antorcha de sandía todo el tiempo, bendito el nombre de Jesucristo, pronto Jesús desciende a establecer su morada con Israel, pero los llenos del espíritu, del pueblo cristiano, vienen con Él, quiere decir que antes de descender, tiene que sacarse un grito bien grande allá arriba, y decir, ¡sube acá, pueblo mío, súbete, avanza! ¡Aleluya! Los que estén llenos del espíritu, oirán ese clamor, y se elevarán, los cristianos vacíos, están sordos espiritualmente, no oirán, los evangélicos secos, están como huesos, no oirán, los huesos no oyen, los que tienen oídos espirituales, oirán, y se levantarán y dirán, Señor, me fui, gloria a Dios, y se elevarán, arrebatados en nubes hacia el cielo, ¡alabamos, Señor Dios! Dios está llamando desesperado, y aún más que al pueblo inconverso, que Dios está llamando, Dios está llamando desesperado, al pueblo evangélico, que está tibio, al pueblo pentecostal, que está a media, al pueblo que tenía espíritu santo antes, y está más seco que los jugueses israelí, pero acuérdense, que el Dios en nosotros da vida a los huesos secos, acuérdense que el Dios en nosotros todavía sopla espíritu, y vive el pueblo, ¡alabén! y tus huesos secos cogerán otra vez nervios, y carne, y piel, y soplarás Jehová, y tendrás vida de nuevo, y no serás de los primeros que serán postreros, sino que volarás con los primeros, para arriba, primicias del pueblo de Dios que se van, que pronto verán el reino de los cielos, y bajarán a morar con Israel aquí en la tierra, y se está llamando desesperado, desesperado porque el tiempo se le acabó, está papá apurado, está moviéndose con desespero, porque el tiempo se le acabó, ¡alabándose a Dios! se movía un hermano, en su automóvil, en una carretera aquí en Estados Unidos, y dice, en el trayecto, vi un joven que pedía transportación, y detuve el automóvil, abrí la puerta de al frente, y lo senté al lado mío, y el joven se sentó al lado de él, y partió el automóvil, dice, cuando el automóvil había corrido un trecho, el joven me miró cara a cara, y me dijo, ¡Cristo viene pronto! Pero el hermano dice, me asusté, pero no me dio oportunidad ni hablarle, me dijo, detenga el automóvil, que voy a bajar ahora mismo, y le dijo, pero ¿por qué? me voy a bajar, deténgalo, y él detuvo el automóvil, ayudó a abrir la puerta, y el joven se bajó, y el hermano dice que él vio muy claro, que cuando el joven se bajó, exactamente al lado de ese automóvil, había una patrulla de policía, con dos policías, sentados en el automóvil, y él con tristeza, cerró, la puerta del automóvil, y partió diciendo, ¿por qué ese joven descendería? ¿por qué no se quedaría conmigo en el automóvil? Es tan tarde, es de noche, ¿dónde pasará la noche? y se movió en esa inquietud, pensando en el amor de Dios que tenía, ¿dónde pasará la noche ese pobre muchacho? Alabemos el señor hermano, alabamos a Dios, alabemos a Dios hermano, vamos a alabar a Dios como mentí, vamos a alabar a Dios como mentí, vamos a alabar a Dios que está aquí, y para la sacalla, alabar, alabar lo que él vive, por ir de Dios, alabar lo que él vive, ¡ay, pobre Jesús! ¡Ni él maté a nada! ¡Cristo vive! Hermano, es natural que el que tiene amor de Dios, se preocupa por su prójimo, y él no había visto nunca al joven, pero iba preocupado, y de pronto no pudo resistir más, y detuvo el automóvil, y dio vuelta, por el otro lado de la ancha carretera, y dijo, yo voy a buscar al joven, anochece, y dónde va a pasar la noche, en esta inmensidad, y siguió, moviéndose, de nuevo hacia atrás, cuando llegó al sitio, y vio la patrulla policía, que estaba allí todavía, y dijo, aquí es, mira la patrulla policía ahí, se acercó, detuvo el automóvil, llamó a la policía, y ellos vinieron, y dijo, yo me detuve aquí, hace unos momentos, dijeron los guardias, sí, lo vimos que se detuvo, pero abrí la puerta del automóvil, lo vimos que abrió la puerta, pero mire, la abrí, porque había un joven conmigo, que le hizo aportación, y se bajó, yo tengo temor de que le pase algo esta noche, y ustedes estaban ahí, ustedes lo vieron, díganme, para dónde cogió, que yo quiero buscarlo, y los guardias muy serios, le dijeron, mire, usted detuvo el automóvil, y lo vimos, usted abrió la puerta, y lo vimos, cerró la puerta, y lo vimos, se marchó y lo vimos, pero no vimos a nadie, que saliera del automóvil, alabamos y adiós, hermano, Cristo viene, Cristo vuelve, Cristo vuelve, Cristo viene pronto, el fin se acerca, el momento ha llegado, momento decisivo, para la humanidad, momento, aleluya, de oportunidad final, para todo aquel que quiera salvarse, en esta noche, en esta noche, en esta noche, no titubee, venga Cristo, en esta noche, amigo, no parpadee, el Señor lo ha traído, para salvarle, usted venga a Cristo, empieza a vivir para Él, y puede que usted sea uno de los postreros, que sea primero, porque amigo, le aseguro, que si en esta noche, usted viene a Cristo, y se agarra de Él, el Señor va a soplar, aliento de vida sobre usted, el Señor va a soplar, espíritu sobre usted, y usted va a vivir, y va a reconocer, que Él es el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, amén, vengan esta noche, amigos, y llénese de Dios, que pronto, será tarde, para los pueblos, vamos a cerrar nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas, cada hermano, y cada amigo, mire al Señor. y amado hermano, antes de orar por los enfermos, y por aquellos que quieren aceptar a Jesucristo, vamos a escuchar uno, de los poderosos testimonios, de milagros, obrados por Dios, en la gran campaña, en Nueva York, escucha cuidadosamente, pues Dios, va a impartirte fe, para que creas que, lo mismo, puede hacer Dios contigo, escucha, y recibe bendición de Dios, alamado sea Jesús. Hace 16 años, que padezco del estómago, entonces desde el 72, me estaban empezando a salir tumores, entonces no habían podido operarme, el sábado pasado, salí del hospital, haciendo dos meses que estaba, el doctor me dijo, que no me podían operar, porque me podía quedar, en la sala de operación, entonces, mi hija pertenece, a la iglesia, evangelista, entonces me había pedido, que viniera a la campaña de usted, entonces la cuñada mía, mi sobrino, en fin, todos, pero yo no había podido salir del hospital, hasta que anoche me puse a orar, y Dios, me habló en el oído, me pidió que viniera hoy, por ser el último día, a la campaña. Hermana, usted tenía tumores, sí, y eso, eso era lo que le hacía, moverse en el carreruero, no podía caminar, porque el vientre en mí, y yo, suave, y yo, y yo, que me lo había producido, y yo, tío, yo, y 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 yo, ¡Gracias por ver el video! El tumor según el doctor me ha hecho que los intestinos se vinieran para el frente Entonces eso me molesta caminar Entonces fue cuando me trajeron y me sentaron en la silla porque yo no puedo estar mucho de pie ¿Qué pasó en esta noche hermano? Bueno, esta noche cuando usted estaba llamando al llamamiento y estaba orando Yo vi cuando pasó la paloma blanca Alabemos a Dios hermano Alabemos a Dios Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Gracias Jesús Gracias Gracias Sepa que hay un Dios tan bueno ¿Cuántos hay en gloria a Dios? ¿Cuántos alabas a Dios? ¿Cuántos alabas a Dios? ¿Cuántos alabas a Dios? Mi alma te alaba Jesús Hermanita querida ¿Qué pasó cuando vio la paloma blanca? Bueno, al verla Que se iba desapareciendo por los saltos de su cabeza Ahí fue cuando sentí el impulso de salir corriendo De ahí no recuerdo nada más hasta que... Oígame bien ¿Siente alguna carga de los tumores ahora? No, no estoy sintiendo absolutamente nada Busque con su mano y apriete el estómago No Gracias a Dios Nada Señor, nada ¿Y usted vio dónde? ¿Dónde vio la paloma blanca? Salió de así, rondando hacia allá Esa es la paloma del Espíritu Santo que se mueve en este lugar Gloria a Dios Así es Usted tuvo la misma visión que tuvo Juan el Bautista Cuando la vio descender sobre Jesús Para identificar que aquel era el que bautizaba con Espíritu Santo y Fuego Gloria a Dios Levanten las manos de la gracia a Dios, hermano ¡Siga por verlo, Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué balaya! ¡Siga por verlo, Dios! ¡Lleva, llleva, 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 llleva! ¡Está sana! ¡A la vema, Dios, hermano! ¡A la vema, Dios! ¡A la vema, Dios! ¡A la vema, Dios! ¡A la vema, Dios, que es el poder de Dios que se mueve! ¡A la vema, Dios, que es Cristo vive! ¡A la vema, Dios! ¡Ay, cala, ay, samacaya! ¡Aleluya! Hermana, está sanita y llena del Espíritu Santo Gracias Porque lo que usted vio en forma de paloma es el Espíritu Santo Y ahora está dentro de usted ¿Sintió como corriente por su cuerpo? Sí, señor Son los ríos de agua viva que Cristo dijo que recibían los que recibían el Espíritu Santo Son sus hijos ¡Qué lindo! Dios los bendiga Sírvanle a Cristo de corazón Dios les bendiga Dios les bendiga Sírvanle de corazón al Señor porque lo que Dios ha hecho es grande ¡A la vema, Dios, que es Cristo!